¿Cómo fue las últimas horas que pudiste compartir con él? Fíjate que tengo un recuerdo muy particular. Yo me fui de viaje el 2 de septiembre. A Sergio le dieron vacaciones en la radio y en la televisión como 10 días antes. Y yo el día jueves, yo lo llamaba puntualmente por teléfono, pero nunca por el motivo de un viaje, yo nunca lo llamaba. Siempre nos despedíamos en el canal, qué sé yo. Y yo el día jueves lo llamé. Y conversamos harto porque ese día yo sabía que iba a ir gente del canal a verlo. Y él estaba súper contento. Fue Michael Miller, fue Guillermo, Guillermo Muñoz, los dos jefes del área deportiva. Y Sergio me contó que se había sentido muy gratificado. Me emocionó mucho porque me dijo, me dijo Pedro, pucha que rico que hayan venido, me toman en cuenta. Y me dieron mucha tranquilidad porque me dijeron que me tomara vacaciones estos días, ahora que viene el 18. Hay un domingo en el que no hay programa, todavía está feo el tiempo, está frío. Cuando se empiece a calentar un poco, hacemos el programa a la una y media de la mañana. Yo creo que a fin de septiembre vuelvo y ellos me han ratificado, me han dado toda la confianza y me quedo muy tranquilo. Así que estoy requete contra contento. Yo lo llamé por ese motivo porque yo sabía que iban ellos ese día jueves. Así que me dejó él muy contento a mí también. Y el domingo, el domingo antes de irme, como a las 5 de la tarde, antes de irme al aeropuerto, yo lo llamé. Y ahí estuvimos hablando de fútbol fundamentalmente. Esa fue la última vez que yo, el domingo 2 de septiembre, Sergio murió el martes 11. El día domingo 2, como a las 5 de la tarde, fue la última vez que yo conversé largo por teléfono. Y hablábamos de fútbol, de un partido que se jugaba esa tarde de Colo-Colo, hablábamos de los partidos de la Juve, de las tonteras que hablábamos siempre. Fútbol y fútbol fundamentalmente. Aunque de repente también le hacíamos una cachaña al fútbol y hablábamos de otras cosas.